50 días de amor, día 21. 1 Corintios 2.9. Ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. Cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos son las que Dios tiene para nosotros. Muchos cristianos creen que el cielo es una recompensa que Dios da por lo que nosotros hacemos. Pero en realidad el cielo es el regalo de amor que Dios tiene para todos nosotros. Un regalo que nos espera para toda la eternidad. A veces nosotros no podemos razonar ni entender completamente los maravillosos planes de Dios para nuestras vidas. Pero él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cómo podemos hacer para incrementar nuestro amor a Dios? Tengo una confesión que hacerles. Durante estos días en que estamos estudiando más acerca del amor, me he dado cuenta que en realidad sé muy poco acerca del amor verdadero. Y muchas veces he tratado a las personas con falta de amor. Dios me ha hecho ver cuántas veces mi amor realmente ha sido superficial. Ustedes necesitan saber esto. Pero sospecho que todos nosotros necesitamos trabajar mucho esta área del amor. A nadie le sale fácil y creo que nadie hemos llegado a comprender el amor en su totalidad. El amor de Dios y el amor hacia nuestro prójimo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos irnos haciendo más amorosos e ir mejorando en nuestro amor por Dios? Bueno, una forma de hacerlo es memorizando lo que Dios dice acerca del amor. Cada uno de estos devocionales comienzan con una cita bíblica acerca del amor. Y esas citas bíblicas nos pueden ayudar en momentos cuando lo necesitemos. Si es que las conocemos, si es que las tenemos en nuestra mente, Dios va a hacer que las recordemos. Cuando estemos en una situación en que estemos siendo tentados a ser rudos, celosos, envidiosos, a enojarnos, a volvernos impacientes o criticones. Cualquiera de esas cosas indeseables que somos tentados a cometer a diario. Cuando esas situaciones ocurran, entonces vendrán a nuestra mente estas citas bíblicas acerca del amor. Tu palabra he escondido en mi corazón, dice la escritura, para no pecar contra ti. Necesitamos reprogramar nuestras mentes. Digamos esa palabra reprogramar. Reprogramar es lo que necesitamos hacer. Reprogramar. Y en nuestra mente nosotros podemos tener pensamientos amorosos en lugar de pensamientos egoístas. Y practicarlo. Y podemos comenzar así nuestro día. Podemos comenzar a practicar desde la mañana. Dicen los psicólogos que los primeros 10 minutos de nuestro día establecen nuestro estado emocional durante el resto del día. Así que si usted se levanta en la mañana y dice, Dios, hoy quiero recordarme que lo más importante es el amor. Que lo más importante es amarte y amar a los demás. Lo que importa no es lo que hago. No son los logros, sino las relaciones. Y si hacemos esto al comienzo del día, Dios nos lo va a recordar. Digámosle, ayúdame a recordar esto porque es tan fácil de olvidarlo. Cada una de las situaciones en las que en este día me encuentre, que Señor pueda ser más amoroso. Que pueda ser amoroso como lo eres tú. Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú. A poder amarte en respuesta a tanto amor que tú nos has dado. Y poder amar también a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a experimentar esas bendiciones sobrenaturales que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni han subido en el pensamiento del hombre. Pero sabemos que tú nos lo tienes como ese regalo de amor preparado para los que te aman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!